¿Cómo dice el dicho? Exacto, si se pierde en eso y se le olvida a uno las cosas más importantes Y cuéntanos un poquito de tu personaje, de qué trata, explícanos qué va a ser tu personaje en este capítulo Bueno, Jenny es la mala del capítulo Bueno, yo soy muy envidiosa con mi mejor amiga porque le gusta mucho su novio Porque siempre ha tenido esa cosa con su mejor amiga Pero en verdad yo creo que ella, o sea, Jennifer está confundida O sea, no sabe cómo ser sincera con su mejor amiga Y cómo decirle, oye, es que la verdad tu novio para mí es la vida entera Y entonces pues ya verán un poco ahí más Oye, cuéntanos por qué no nos podemos perder este capítulo en especial Porque es mi primera antagónica Porque siempre me ponen de muy buena y de verdad estoy súper contenta O sea, Carla Suki me dio la oportunidad de estar en este capítulo Y le están confiando mucho en mí Estoy concentrada, full en el personaje Y yo les aconsejo que no se lo pierdan Porque creo que se pueden identificar con muchas cosas Con muchos personajes Y con muchos momentos Bueno, pues a mí ya me dieron ganas de verla para verte de mala, de antagonista Yo ya quiero verlo Entonces amigos de Como Dice el Dicho Recuerden que aquí estamos compartiendo nuevas historias ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale!